¿Qué es lo que se está haciendo con la seguridad social? ¿Qué es lo que se está haciendo con la seguridad social? El ministro de Hacienda diciendo que le piden que den de baja los planes de inclusión jubilatoria que permitieron, según él, 3 millones y medio de personas incorporaron, aunque en realidad son 5 millones de personas que se incorporaron durante la etapa del kirchnerismo. Y creo que lo hace desde un ámbito de una irresponsabilidad absoluta, porque más allá de que después se haga o no se haga, hay 5 millones de personas que entran en un estado de una angustia realmente muy grande. Ya esto genera un daño muy grande y una imagen de insensibilidad brutal, porque me parece que la gente no se lo merece. La gente ha sido trabajadores que han cumplido todos sus requisitos, todos sus derechos. Lamentablemente en estos tiempos donde la justicia está en libertad condicional, cualquier cosa es posible. Y yo siempre repito lo mismo, no hay nada más doloroso en la vida que un viejo pobre, porque ese no tiene vuelta atrás. En un chico uno siempre tiene la esperanza de que el chico salga a flote, que alguien le dé una mano, hay tiempo. El viejo ya no tiene tiempo y la tristeza cuando se vuelcan los ojos es una tristeza de tal envergadura que lastima muchísimo el alma. Entonces no se puede jugar diciendo cosas así, insisto, más allá de que sea ilegal, que no se puede hacer y todo esto. Hay que ser responsable en la función del gobierno y no transmitir estos mensajes brutales. Yo creo que hay diversas formas de lucha. Aquellos que tenemos la posibilidad de hacer este camino como el que yo recorro hablando con la gente y transmitiéndolo, tenemos la obligación de hacerlo. Pero hay un montón de gente que tiene la posibilidad de hacer un trabajo hormiga muy importante, que es transmitirle a la gente, al amigo, al vecino. Y sabe sobre todo a quién, al más joven. Porque yo creo que hay un crack en la política argentina de un enorme peso. Los jóvenes han tomado un protagonismo que hasta ahora no tenían. Nuestros jubilados ya llevan perdido más del 40% de su haber desde que asumió este gobierno. En el 2002, en la Argentina, había 3.200.000 jubilados y pensionados. 1.400.000 pensionados, 1.800.000 jubilados. Hoy hay 8.200.000 entre jubilados, que son 6.800.000 y 1.400.000 pensiones no contributivas. Por lo tanto, hay 5 millones de personas que adquirieron un derecho a recibir un beneficio. Por lo tanto, si nosotros nos vamos para atrás y volvemos en el camino de la década del 90, eso significa que hay 5 millones de personas que van a quedar a la intemperie. Y por lo tanto, tenemos que pensar por ellos, que son los trabajadores activos de hoy, son nuestros hijos, son nuestros nietos. Es decir, es gente a la que nos debemos transmitirle la necesidad de pelear por una seguridad social más inclusiva, por una seguridad social que pueda ser compartida por todos, que además ha demostrado que puede ser, porque si llegamos con 8.200.000 beneficiarios y sin déficit en el sistema previsional, es porque se puede.